Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo que será de forma especial y digo que será de forma especial porque será un contenido que nunca antes se ha visto dentro de este canal y va a ser en honor básicamente a todos ustedes será en honor a los mil primeros suscriptores que ha tenido este el canal de Steve18 y lo vamos a hacer como les decía anteriormente con un contenido que nunca antes se ha desarrollado antes en este canal siempre se han compartido distintas experiencias tanto de en imágenes en vídeos retratos varios de cómo es que se desempeña el transporte público en sus distintas expresiones buses trenes metro en fin distintos modos de transporte que también significan el transporte público al menos dentro de nuestro país en algunos otros lados del mundo en los cuales también he querido compartir y el agradecimiento es para todos ustedes de corazón les va un fraterno saludo un cariñoso saludo para todos ustedes y que podamos seguir compartiendo este hobby esta afición que es la afición por la busología por la ferroafición y tantas otras ramas que también tienen que ver con compartir experiencias de transporte público y la sorpresa que les quiero mostrar acá es como les decía anteriormente es un material que nunca antes lo había mostrado acá y se trata de básicamente de información sobre un sistema de transporte público en particular el de santiago y para ello vamos a mostrar a modo de ejemplo un recorrido dentro de lo que de los tantos otros centenares que existen dentro de esta ciudad que se son de este sistema organizado licitado y altamente estructurado llamado ahora red metropolitana de movilidad para ello voy a confeccionar un mapa combinando el viejo formato que es antiguamente se usaba en las micros de los años 80 en algunas veces también los años 90 pero adaptándose al estándar transantiago y además prolegizando la referencia geográfica como ustedes van a ver ahora en los próximos minutos voy a ver cómo es que confecciona entonces el plano esquemático del recorrido b10 la línea b10 entre santa marta de huechuraba y cerro blanco fue creada desde el inicio del plan transantiago perteneció a la alimentadora 8 de inicialmente el plan transantiago en la cual fue operada bajo las empresas buses gran santiago y posteriormente car bus considerando que esta última asumió de forma temporal una vez que la anterior empresa que la buses gran santiago quebró posteriormente en la renegociación de contratos del año 2012 formó parte de la unidad de negocio número 6 en la cual fue operada por red bus urbano en la cual además por cierto empezó a combinar operación de alimentadoras b y c y actualmente pertenece a la unidad de servicios número 1 la cual está operada actualmente por buses alfa s a esta empresa es actualmente una filial del consorcio argentino llamado grupo metropol el cual ha sido operado por esta empresa desde el 22 de abril del presente año el servicio de este recorrido bajo esta empresa está determinado bajo los siguientes parámetros que les voy a indicar a continuación la frecuencia de servicio para esta línea es cada 15 minutos ante todo horario el horario de servicio comprende entre las cinco y media de la mañana hasta medianoche la capacidad transportada por él para esta línea es de 340 pasajeros por hora la distancia recorrida entendiéndose en el trayecto de ida que es hacia cerro blanco es de 12 24 kilómetros mientras que la distancia recorrida en sentido de regreso que es hacia santa marta de huachuraba es de 11,68 kilómetros la velocidad promedio de circulación esto es comprendiéndose las velocidades registradas en ahora en horario valle y en horario punta son de 26,3 kilómetros por hora o bien 13,7 kilómetros por hora la flota utilizada por buses alfa para poder servir la línea B10 es bastante amplia y por cierto todas ellas cumple el estándar red metropolitana de movilidad entre ellos podemos destacar el fotón e-bus u2 csc modelo 2022 el mercedes benz o 500 euro 6 carrozado por marco polo modelo año 2019 el scania k280 v euro 6 carrozado por marco polo modelo 2020 y finalmente los volvo de 8 rl carrozado por cayo versión midi bus modelo 2022 la empresa dispone de esta flota servida desde el patio santa marta esto es en huachuraba y este patio es concesionado actualmente por el directorio de transporte público metropolitano el mapa que estoy confeccionando aquí en este vídeo es respecto a lo ofrecido por esta línea hasta abril de 2023 debido a que actualmente el recorrido se modificó partiendo desde el patio santa marta de huachuraba omitiendo su paso por población los libertadores este recorrido también se caracteriza por pasar por distintos lugares conocidos de santiago dentro de ellos se puede encontrar el mall plaza norte en huachuraba la municipalidad de conchalí obviamente en conchalí el hipódromo chile y el hospital josé joaquín aguirre que estos se encuentran en la comuna de independencia el hospital psiquiátrico josé jorvitz y el cerro blanco que están emplazados en recoleta también es posible combinar con distintas estaciones de metro y sus respectivas líneas dentro de ellos podemos mencionar a la línea 3 específicamente en la estación conchalí que esto es en avenida dorsal con avenida independencia en la línea 2 en la estación cerro blanco que esto es emplazado en avenida recoleta con avenida santos dumont pero además permite cubrir al corredor de transporte público de avenida independencia docuras blogs dice hola compa antes de todo les deseo buen día o noche dependa cuando lo vea quería preguntarle de qué páginas web obtiene las fichas técnicas de los buses saludos de curas blogs la respuesta es súper simple de decir desde los desde los sitios web de los fabricantes de buses entiéndase fabricantes de chasis cuando son buses integrales desde los propios fabricantes completos de buses etcétera se puede sacar directamente uno puede bajar la ficha técnica empezar a bajar y empezar a escudriñar toda la información que entregan pero además se puede notar también algo algún detalle más interesante hay 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 un caso peculiar que se da sobre todo con los buses chinos no siempre la información es completa incluyendo de si uno lo busca directamente desde fabricante entonces uno tiene que empezar a escudriñar directamente en los representantes locales de los de estos buses y empezar a averiguar con lujo de detalles es que se puede encontrar alguna información y otro dato no menor es que también se puede averiguar la información técnica detallada de estos buses en la página web del ministerio de transportes uno empieza a buscar en especial para los buses transantiago uno directamente puede indagar esa información aparecen todos los detalles entiéndase modelo de chasis modelo de motor potencia utilizada normas de emisiones que cumple capacidad de pasajeros longitud etcétera etcétera son una información de una catarata de información que de hecho está confirmada incluso bueno este es de hecho información que es oficializada tras la homologación ante el 3cb en el país entonces es claramente información verídica comprobada de los vehículos que habitualmente muestro en este canal gabolate anime dice hola junto con saludar quería preguntar cómo diferenciar los chasis de los buses por ejemplo diferenciar de un gran viale volvo con unos caña saludos gabolate anime la diferencia hay hay bastantes diferencias que uno tiene que ir notando con el paso del tiempo primero lo dan las diferencias visuales que son bastante notorias por ejemplo un gran viale con chasis volvo y con chasis escania tienen diferentes diferentes configuraciones de ventana entre la primera y la última puerta uno puede notar otras cosas tales como por ejemplo el espacio del piso bajo que en los volvos es más largo que en los escanea se dispone más espacio de piso alto en los escanea respecto a los volvos y así uno puede ir notando distintas diferencias entre una y otra plataforma que está utilizándose bajo el mismo modelo de carrocería también hay otras diferencias muy muy notorias están a la vista sobre todo cuando se trata de unidades nuevas es en el caso de la placa el emblema del fabricante de chasis es súper evidente adelante siempre suelen poner volvo o scania o mercedes o la estrella de mercedes benz y también algunas veces lo suelen poner en los costados así que también hay uno puede notar fehacientemente de que fabricante de chasis estamos hablando y así hay un sinfín de ejemplos que también uno puede ir notando eso al menos en la forma visual pero también sobre todo cuando se tratan de modelos nuevos uno tiene que ir los experimentando al momento de andarlos sobre todo en las notas sonoras por ejemplo uno puede distintivamente notar cuando se trata por ejemplo a un motor volvo que usa un 6 cilindros es un motor compacto etcétera un scania suele usar motores grandes de 9 litros 5 cilindros tiene un sonido mucho más grave vibran mucho más al momento de cuando uno los anda etcétera ahí también hay diferencias sonoras otros casos también por ejemplo se pueden dar en el momento de cuando hace cuando los buses frenan tienen distintas notas de notas de sonido respecto a las descargas de aire los frenos los frenos de estacionamiento etcétera en fin son distintas cualidades que uno les permite hacer diferenciar un fabricante de otro de plataformas matías aficionado al ts dice hola grandstief 18 un grande busólogo ejemplar gusto con saludarte y felicitarte también me gustaría consultar cómo lo haces para obtener información exacta como por ejemplo la caja de cambios y sus series e interesante pregunta matías aficionado al ts muchos saludos para ti al igual como la pregunta que también hacía ducuras blogs la información también se logra obtener a partir de las mismas fichas técnicas que entregan los fabricantes de los de los chasis de buses o también cuando se trata de modelos integrales simplemente es empezar a buscar consultar ahí en esa dentro de esa información que no es muy no es muy difícil de acceder entonces a partir de ello uno empieza a acotejar esa información además con las propias con los propios fabricantes de las cajas de cambios porque también algunas veces entregan una información sobre todo cuando se trata por ejemplo de cajas de cambios los fabricantes de cajas de cambios automáticas muchas veces entregan información bien escueta bien paga no están completas no así también no así como lo hacen los propios fabricantes de plataformas entonces ahí es donde uno empieza a recurrir y acotejar esa información la verdad las cosas también lo mismo pasa con por ejemplo tipos de motores ejes delantero y trasero por ejemplo usos de suspensiones otros controladores electrónicos distintos componentes que conforman las distintas plataformas de buses pero en fin esa es la manera en la que habitualmente trabajo y busco esa información para en el fondo compartírsela con ustedes muchos de muchos de ustedes también hago notar eso ese alcance que me han presentado algunas muchas veces correcciones con gusto yo la acepto las reviso las cotejo demás y a partir de eso se establece también bonitas e interesantes discusiones dentro de este mundillo que es la usología viajando en micro dice se se ve que debe ser algún vídeo interesante acerca de alguna complicación o alguna carrocería exótica que hayas grabado hace muchos años por lo que puedo suponer aquí ustedes están viendo ya de qué es lo que se trata esta gran sorpresa que les quiero compartir con ustedes y como siempre valoro bastante tu contenido así como te actualizas con las carrocerías recientes y exhiben los sonidos y todos los datos técnicos y mecánicos de los buses que capturas también veo que te llama la atención registrar carrocerías un tanto exóticas y poco comunes en el sistema de transporte público mi respeto y un saludo a la distancia colega de hobby cariño para ti viajando en muchos saludos para para ti además de por cierto también veo bastante y sigo bastante contenido de todos ustedes incluyendo te quiero si bien es cierto que este amigo acá no menciona alguna pregunta pero sí quiero destacar alguna cosa con respecto a lo que quiere comentar respecto a carrocerías recientes buenos de eso se trata un poco la usología no es tan solo vivir de la nostalgia de vivir del pasado sino que también del presente y probablemente lo que puede ser el signo del futuro muchas veces he mostrado distintos ejemplares que se ponen a prueba en Transantiago por ejemplo hay casos bien emblemáticos está el primer Mercedes Citaro que se estrenó en el 2017 el ADL Enviro 500 que se mostró también ese mismo año el bus de dos pisos que también el primero que se puso se dice en Transantiago en fin tanto otros ejemplos que vienen a demostrar de que algo de que es una práctica si bien es cierto en Santiago que no es nueva la práctica de usar buses a prueba dentro de sistemas regulares y formales de transporte público es una práctica que se ha estado haciendo casi desde siempre en nuestro país no es tan solo una práctica que se hace o porque solo es Transantiago o Red y quieren mostrar nuevas tecnologías no se ha utilizado anteriormente en el sistema de las micros amarillas cuando existía antiguamente la empresa de transporte colectivo del estado para poder traer los mejores unidades posibles para el transporte público en las distintas ciudades del país en que operaba esa empresa empresa pública por cierto se dedicaba a indagar y básicamente chusmear distintos otros modelos fuera del país y algunas veces los traían entonces como le reitero es uno de los tantos ejemplos de que es una práctica que en el fondo se ha hecho desde siempre ya y es un momento también merecedero dentro de dentro de este mundillo de compartirlo de por qué por qué no mostrar mostrar esta experiencia cómo es que se andan estos nuevos ejemplares cómo se andan prototipos etcétera etcétera es uno de los casos y lo otro también de las rarezas que también siempre pasan muy frecuentemente desapercibidas las rarezas naturalmente también hay que hacerles notar porque así como también hay modelos que son bastante populosos que se ven muy seguido que en el fondo son parte del imaginario del santiaguino también hay unidades que son muy difíciles de ver pero que también forman parte del andar del día a día desde tu punto A al punto B donde quieras llegar entonces ese es un poco el ejemplo de lo que los ejemplos que siempre quiero mostrar acá dentro de este canal y compartirlo con todos ustedes hay una cosa además también que a partir de este comentario que también quiero mencionar que es el asunto de captar sonidos no tan solo de mostrar imágenes sino que también de ver el desempeño por fuera las clases que aún vistas que uno tiene de estos ejemplares andando en la calle etcétera sino que también hacer notar de la experiencia sonora la experiencia auditiva de del simple hecho de viajar en micro o también otros medios de transporte porque aquí también publicó experiencias de trenes y de metros entonces el asunto es ese este nicho que también es parte de la busología y se conoce muy poco es también denominada sonibusología uno de los primeros exponentes de los cuales demostró esta 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 beta dentro de este hobby es un canal oriundo de argentina también un amigo muy muy conocido también muy famoso un gran saludo también le mando de paso es nuestro gran amigo sonibus él es encargado de demostrar única y exclusivamente a base de sonidos como es que era realmente andar en bus andar en micro andar en bus interurbano en buses rurales etcétera y no lo hace tan solo con sonidos de buses de argentina sino que también lo ha hecho con distintos ejemplares de buses en sudamérica paso pasada esta mención que he querido y haciendo la analogía que la cual efectúa ese canal he querido hacer lo mismo dentro de este pequeño espacio con ustedes es tratar de reflejar lo más posible cómo es que puede ser el imaginario sonoro de andar en transporte público en la capital chilena pero no tan solo en santiago sino que también en distintos lugares del país porque si bien es cierto ustedes cosa que ustedes vayan por ejemplo alguna ciudad alguna capital regional ustedes van a encontrar el clásico por ejemplo aullido de un ventilador de un mercedes 915 de las típicas libres de siempre pues ustedes lo pueden escuchar a cuadras o lo mismo en su tiempo cuando andaban los buses los volvos v9 alf que ustedes pueden o podían escuchar el sonido característico de ellos incluso a cuadras de distancia o de donde vivían en cada una de sus casas ejemplos hay varios pero eso es en el fondo lo que también quiero notar dentro de este canal que no tan solo son experiencias visuales sino que también experiencias auditivas al momento de usar transporte público hoy amacad 7386 dice tu perrito que ocupas en el logotipo de tu canal de qué raza es que saludos por y gracias por tu pregunta hoy amacad 7386 la verdad no es un perrito es una perrita ya se llamaba porque pasó a estar al lado de san francisco se llamaba florencia brinda lindo nombre por cierto y es una perrita que tuve desde en el momento que inicié este canal tenía en ese entonces esta perrita y era una una noble y fiel y muy paciente compañera dentro de mis vivencias en la casa no salía naturalmente por la calle por ser muy muy inquieta pero fue una gran compañía dentro de nuestra familia y en el fondo decidí a modo random de publicar el canal en el fondo teniendo teniendo como parte parte icónica a esta pequeña guaguita pero es eso y de raza respecto a qué raza era la verdad que era kiltra no tenía raza definida solo se podía saber que era una mezcla de ceter irlandés con con bigl y así es como finalmente se logró ver a esta línea la línea b10 hasta el mes de abril pasado si quieres que ponga más de este material coméntalo abajo en la cajita de los comentarios y esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado este nuevo material compartan lo dentro de sus amigos dentro de sus conocidos si le gustó denle me gusta no duden en suscribirse si lo ven por primera vez si quieren comentar alguna cosa no no duden en colocar lo que ustedes quieren poner abajo en la caja de comentarios muchas gracias por seguirme muchas gracias por todos ustedes por la atención por la disposición y por habernos seguido en más de estos más de 12 años de aventuras y experiencias de transporte público será hasta la próxima cuídense chao chao adiós